Perdí una guerra en su mirada Perdí en silencio hasta mi voz Y en mis estrellas apagadas Las cenizas de un amor Sentí de golpe la llamada Solté las riendas del temor Rompí cadenas que aún me ataban Al recuerdo de un adiós Me dejó las horas sin espacio Y como arena entre mis manos Se alejó dejándome los labios Dulce miel sabor amargo Y hoy que no quiero más Te acuerdas de amar Pero mírame, curé de ti No volveré a seguir tus pasos Me dejó las horas sin espacio Y como arena entre mis manos Se alejó dejándome los labios Dulce miel sabor amargo Y hoy que no quiero más Te acuerdas de amar Pero mírame, curé de ti No volveré a seguir tus pasos Pero mírame, curé de ti No volveré a seguir tus pasos No, 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 no volveré No, 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 no volveré No, 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 no volveré No, 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 no volveré Me dejó las horas sin espacio Y como arena entre mis manos Se alejó dejándome los labios Dulce miel sabor amargo Y hoy que no quiero más, te acuerdas de amar Pero mírame y curé de ti, no volveré a seguir tus pasos No volveré a seguir tus pasos Pero mírame y curé de ti, no volveré a seguir tus pasos No volveré a seguir tus pasos